¡No vamos que lo quiero tirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Muñoz! ¡Vamoooooo! ¡Sanche! ¡No, no! ¡Muñoz! ¡No, no! ¡Muñoz! ¡Muyen, bien, bien, bien! ¡Muyen, bien! Vamos Leo Para notar todo el mundo La puta que lo parió Para vos Lousy La concha de tu madre Cortá el video ahí, cortalo, cortalo